¿Es la FARC terrorista? Yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ello. ¿Y por qué no lo quiere llamar terrorista? Para empezar, porque no vamos a aceptar imposiciones. A la final si nos hubieran pedido de otra manera, hasta lo pensarían. Pero como lo quisieron imponer, no la vamos a llamar terrorista. Pero de todas formas... No basta, no basta la prepotencia de cierta derecha, respaldada por Estados Unidos, que cree que nos puede imponer las cosas. Señor Presidente, lo importante es que hoy día... Ni Colombia, antes del gobierno Uribe, la llamaba terrorista. Vino Uribe, con su política militar, victoria militar contra la FARC, que nunca lo logró, apoyado por Estados Unidos a mil millones de dólares, entonces todos teníamos que llamar terroristas a la FARC. Si no, éramos cómplices a la FARC. Para eso con el cuerno cuenta, aquí van a encontrar dignidad y soberanía. Bueno, pero pidiéndoselo dulcemente, tranquilamente. ¿Es la FARC terrorista? Yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo. Yo digo, aunque alguien se pueda molestar, la FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos. Verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia.